Y de esto vamos a conversar inmediatamente porque nos acompaña Rosángela Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, porque el viernes fue una fecha bastante importante en ese grupo de trabajos. Se aprobó finalmente esta reforma, la propuesta de reforma de pensiones. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias Valer por la invitación. Bueno, feliz porque desde la Comisión de Economía hemos presentado una propuesta que brinda una garantía de que los peruanos puedan tener una pensión digna, una pensión justa, que es lo que uno apela. Sin importar de repente el nivel de ingreso que se tenga, porque muchas veces el que tengan un trabajo con un sueldo mínimo no les permite llegar a una pensión de jubilación justa y para ello es que se están generando incentivos para aquellas personas que se esfuerzan para lograrlo. Esta reforma, esta propuesta congresista ha sido, digamos, puesta en debate. ¿Se han escuchado opiniones de instituciones, organismos importantes? ¿Como cuáles? Sí, por ejemplo, yo aquí siempre llevo, tengo nota de todo el trabajo que se ha realizado. Esto es un trabajo de meses. Desde el año pasado que se instaló el grupo de trabajo, luego en el mes de febrero hemos invitado al, por ejemplo, al miembro del Banco Central, el señor Diego Macera, el señor Carlos Tendracien, al mismo viceministro de Economía. Hemos tenido mesas de trabajo con las asociaciones, también tanto de aportantes como de los propios fondos de pensiones. Y lo que se buscaba es tener una propuesta realista y una propuesta que vaya en favor de los aportantes, que es lo más importante de todo. Ahora, una de las propuestas es la creación de un fondo solidario de pensiones. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque esto es lo que justamente ha generado cierta preocupación. Mira, justamente la encuesta lo que pregunta es que si estás dispuesto a que parte de tus aportes vaya un fondo solidario. Esta propuesta no dice eso. Lo que esta propuesta señala es que un punto del IGBD, lo que pagan las empresas, va a ir a este fondo solidario. O sea, no personas naturales, no jurídicas. No, personas jurídicas. ¿Con qué finalidad? De que las personas que no logren una pensión mínima, pero sí pagaron puntualmente o además pagaron una cierta cantidad de aportes que vendría a ser 240, puedan con este fondo utilizarlo para compensar y lograr y que todos los peruanos como mínimo tengan una pensión de jubilación. Pero además, lo que estamos estableciendo, y es algo que yo creo que el MEF va a tener también que poner una mano en el bolsillo del Estado, porque finalmente no es su dinero, es que tres puntos del IGBD que consumen las personas pueda ir directamente a su fondo como aporte complementario. Lo que se busca con esta medida no solo es que se incremente el fondo, sino que se genere una cultura de formalidad, que es lo que tanta falta le hace a nuestro país. ¿Qué quiere decir entonces, congresista, que va a salir del dinero del bolsillo de las empresas, pagar o completar la parte que le tocaría a alguien para llegar a tener un monto, una pensión en su jubilación? Sí, por supuesto. Y además recordemos que la Constitución es clara y establece que es el Estado quien finalmente tiene que hablar con ello. Y si es parte de los impuestos, yo creo que es una medida saludable, porque al corto plazo le va a doler, sí, pero a largo plazo van a tener la tranquilidad de que no pase, por ejemplo, lo del FONAVI, que se busque recursos de algún lado, sino que va a haber un dinero que además se va a poder rentabilizar. Claro, pero ahora hay un tema, porque la presión tributaria en nuestro país no es tanta. Entonces, lo que se recauda en impuestos, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Va a tener un costo fiscal también muy punto aparte por el Estado? Por supuesto. Yo creo que actualmente existe un costo fiscal ya en la ONP, en el sistema de reparto existente. Lo que hace esta propuesta no es eliminar la ONP de ninguna manera, sino es modernizarla, fortalecerla, para que la ONP también pueda, por ejemplo, capitalizar, pueda rentabilizar los fondos. Pero el sistema de reparto, que es una pirámide peligrosa, ya no va a existir, sino que cada peruano va a tener una cuenta individual, pero van a poder elegir quién quiere que la administre. Puede ser el público a través de la ONP o puede ser el privado a través de una gestora privada, que no solo van a ser las AFPs, porque yo creo que las AFPs también han fallado y tienen que tener competencia. Así que esta propuesta está generada para que más empresas de operación múltiple, aseguradoras, también entren a participar y que el peruano elija dónde quiere trabajar su dinero, quién le genera la mayor rentabilidad y el menor costo posible también. ¿El costo fiscal para el Estado cuál es con esa reforma? En realidad, actualmente, al no existir esta presión, no tendría ningún tema de costo fiscal. Sin embargo, si hacemos un cálculo rápido, por ejemplo, sería aproximadamente 7 mil millones de soles anuales que se estarían llevando al fondo, pero para rentabilizarlo y que finalmente esto va a generar, yo creo, una presión inmediata, pero a corto plazo, te aseguro, que va a ser una satisfacción porque los peruanos van a exigir boletas, van a ir a comprar a lugares formales y las pequeñas empresas se van a formalizar con tal de que puedan también tener este servicio. Lo otro es también que los trabajadores independientes van a tener que aportar obligatoriamente a su jubilación. Eso sí está en la propuesta. Sí, eso está en la propuesta, pero recordemos que ya hay una normativa que señala esto. Lo que no se hizo fue implementar porque no se reglamentó. Pero aquí también cabe señalar que la realidad de los independientes es diferente. Yo no le puedo, por ejemplo, cobrar a alguien que gane el sueldo mínimo. Es por eso que la norma tiene cuidado para que hasta ahí sea voluntaria. Luego, para los que cobran más del sueldo mínimo hasta 4.950, tengan un aporte más pequeño, hasta el 6% progresivamente, y solo para los que ganan más de 4.950 soles puedan finalmente llegar al 10% a largo plazo. ¿Usted cree que esa propuesta que se ha aprobado en la Comisión del Congreso que usted preside es más técnica, digamos, es más consensuada? Yo creo que sí, porque lo que buscamos nosotros es poner al centro al aportante. Y es difícil, o sea, el ser humano por naturaleza no le gusta postergar su satisfacción. O sea, es mejor para algunas personas gastar ahorita y no pensar en el futuro. Pero yo creo que tenemos que ser responsables, pero el Estado también tiene que incentivar. Por eso estamos poniendo, por ejemplo, para que los informales de manera voluntaria puedan aportar y que el Estado haga el matching contribution. O sea, si tú pones 5, yo pongo 5. Si tú pones 10, yo pongo 10. Y con eso incentivar a que ellos finalmente puedan tener una pensión también. Y la segura es de que cuando tenga, digamos, la edad de jubilación pueda tener, digamos, un colchón para poder... Al menos una pensión mínima y además seguro social, que es lo que tanto buscan también los peruanos. Y esta norma lo que va a generar finalmente es que todos estén incluidos. No solo este 30% de formales, sino que el 70% de informales que a veces sí están trabajando, pero no confían en ellos. ¿Y se tiene ahí de repente el monto, digamos, de jubilación mínima? Eso lo va a tener que definir el MEF. Es lo que se ha establecido en la norma. Si es que se apruebe eso como un reglamento. Si es que se apruebe, exacto. Porque nosotros no podríamos establecer la tasa, ¿no? Hay una propuesta también del congresista Montoya que no está consignado en la norma, pero me parece interesante debatirla para que tú como informal, como trabajador informal, puedas decir cuánto es lo que quieres ganar y más o menos te hagas un cálculo de aporte. Como ocurre, digamos, en el sector privado. Congresista, esto ya se aprobó en la comisión que usted preside, en la comisión de economía, está ya para verse en el pleno. ¿El objetivo de usted como presidenta de esta mesa de trabajo es que se apruebe sí o sí en esta legislatura? Miren, yo lo que creo es que he agotado los esfuerzos para consensuar con todas las partes. Con la única parte que no hemos podido consensuar es con la comisión de trabajo que se rehusó siempre a participar de nuestras mesas de trabajo, que se rehusó siempre a poder tener un texto consensuado. Pero yo apelo a que en estos días sirva de repente de un acercamiento para también saber cuál es la propuesta que lleva y que finalmente podríamos tener puntos de acuerdo. Pero el objetivo es que se apruebe en esta legislatura. Yo creo que sí. Yo creo que sería lo ideal para que finalmente el Ejecutivo tenga el plazo suficiente para reglamentarlo también. Ahora, todavía no llega a la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han dicho? Mire, en realidad había una fecha probable. Yo sé que hay muchos temas de reactivación económica. Es más, el propio ministro se ha comprometido también a ir a la comisión para exponer el punche 2 que finalmente busca. Hemos visto, creo que también en la encuesta, que a la gente le preocupa muchísimo el alza de los precios. Entonces, la inflación que en nuestro país todavía no se logra controlar es lo que también los tiene enfocados. Pero yo creo que este es un tema importante que merece el tiempo. Y vamos a tener que ver la posibilidad de que no se ha observado por ellos. ¿A qué se debe la demora del Ejecutivo? O sea, ¿por qué el Ejecutivo no está, digamos, poniéndose esto? Porque eso no es de ahora. Eso tiene años. O sea, probablemente... Es más, probablemente ya lo tengan escrito, esa propuesta. Pero ¿por qué demora tanto? Porque hay un riesgo. ¿Qué pasa si es que no se aprueba en esa legislatura, congresista? En realidad deberíamos esperar a la otra. Pero más allá de eso, cuando he podido conversar con el ministro, la respuesta ha sido que el gobierno anterior del señor Pedro Castillo, si bien establecieron la comisión, nunca se hizo nada. Entonces, ellos han iniciado de cero desde enero de este año. Cumplieron con el primer informe, un poco a desfecha, pero finalmente lo hicieron. Y hemos nosotros hecho conversaciones previas, reuniones con ellos para que nos den sus inputs de repente de manera verbal e incluirlas, y eso hemos hecho. O sea, mucho de lo que está aquí también ha sido conversado con el MEF. Hay algunos puntos que todavía no tenemos acuerdo, pero creo que estos días van a ser fundamentales para poder tener coincidencias. Ahora, hay un tema que tiene que ver y probablemente sea uno de los puntos que se suele debatir y se suele preguntar a los parlamentarios, que es la cantidad de esa aprobación, el alto porcentaje de esa aprobación al Congreso. De acuerdo, hay un 81% de rechazo al Congreso. ¿Esta reforma es, digamos, sirve para congraciar al Congreso de la República frente a la población? Mira, yo todo lo que hago es para, no para congraciar, sino para devolverle al país esas ganas de confiar en la política. En realidad, este es un trabajo que nos ha tomado muchos meses. Es un trabajo de reivindicación para que no tengamos a un peruano recibiendo 200 soles de pensión nunca más, para que tengamos a peruanos siempre con una pensión justa, con una pensión digna, que pueda disfrutar a la edad adulta del trabajo y el esfuerzo que hizo y finalmente no evalúo siempre el tema de la desaprobación o la aprobación del Congreso porque somos una institución impopular, lo somos y tenemos casos a veces como los mochazueldos y otros que finalmente hacen que la población no confíe en nosotros. Pero existimos congresistas que hacemos nuestra labor y vamos a seguir así. Ahora, está el tema también de la interpelación que ya se realizó al ministro de Energía y Minas, es un espacio de economía que justamente toca esto porque es un actor muy importante en la ocasión económica a nivel nacional. ¿Se ha quedado satisfecha con las respuestas que ha brindado el ministro de Energía y Minas? Mira, en lo personal no, nosotros como bancada todavía no hemos tomado una posición sobre lo que continúa después de esa interpelación, pero acá hay varios temas. El tema de PetroPerú yo creo que es una burla a todos los peruanos, el gasto que está generando, el pedido prácticamente para utilidades cuando es una institución que en números está en rojo constantemente, es una institución que actualmente tiene paralizada todos los proyectos de inversión minero que son tan importantes para nuestro país. Entonces, una persona que no tiene claro cuál va a ser la conducción del país sabiendo y reconociendo que es la minería una de las principales fuentes de ingresos, yo creo que no debería tomar tan a la ligera como lo hizo ese día en la exposición de la interpelación que tuvo. ¿Quiere decir que de repente su perfil no está calificado para liderar uno de los sectores tan competitivos como el de energía y minas? Mira, eso no es cuestión de perfil, creo yo. Yo creo que cuando hay voluntad política, decisión y conocimiento además de la realidad, uno puede tomar decisiones de manera inmediata y siento que el ministro no lo está haciendo. Ajá, no conoce, digamos, su sector, entonces van por la censura. Yo creo que no hace falta, tú puedes ser el mejor académico, pero cuando no tienes talante político y poder resolver problemas, a veces simplemente es mejor dar un paso al costado. Censura, entonces, en esa corriente congresista hay algunas bancadas que se están sumando también y de repente piensan igual que la bancada de Fuerza Popular. Bueno, esa es la opinión personal que tengo porque finalmente no tenemos una posición como bancada. ¿Cuándo van a definir una posición en bloque? Yo creo que en estos días, porque nosotros en cada reunión de bancada es justamente que llevamos los temas como las interpelaciones, las censuras, existe todavía una línea y ahí se va a definir. Sin embargo, yo te puedo decir que a mí en lo personal las preguntas que él respondió me dejaron más dudas que certezas. Ajá, para cerrar nada más, congresista, si no se aprueba esta reforma del sistema de pensiones en el Congreso de la República, ¿van a cambiar nuevamente del presidente? Probablemente usted ya termina su mandato como titular de la mesa. ¿Van a ir por un retiro de FP? ¿Esa es la otra salida? ¿Es una opción? Yo creo que son caminos totalmente distintos. Han estado justamente visitando autoridades de instituciones internacionales. todas se han pronunciado en contra del retiro y es por eso que yo he oficiado de manera urgente al ministro porque él tiene que tener una salida como Estado para las personas que en ese momento no tienen trabajo y que están sufriendo también los estragos del alza de los precios. Perfecto, congresista, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde Rosángela Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso.